Midana, preciosa y hermosa, jefa de comunicación del Zoológico Guadalajara, una gran compañera también que iniciamos en los medios de comunicación juntas. Hace muchísimo. Con estas entrevistas, es muy chistoso. Hace muchísimo. No te digo cómo estás porque te veo muy bien. Muchas gracias, igualmente. No sé, yo digo que la verdad los animales y su energía y las plantas y la barranca, pues nos permiten estar como, pues como contentas. La verdad es que es contento. Hoy que llegué al Zoológico, le agradecí porque dije, qué bonito lugar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lugar donde trabaja. Sí, me encanta. Espectacular. Y hoy te estás así, increíble. No me digas. Porque con tanta lluvia, el Zoológico Guadalajara siempre está verde porque tenemos una planta de tratamiento, de riego, bla, bla. Pero, sin embargo, ahorita con la lluvia que ha favorecido a todo Jalisco, está de un verde que dices, como un verde limpio, ¿sabes? Ándale. Sí, como que te da tanta alegría, mucha energía positiva. Bueno, fíjate, el área verde y los animales que perciben pura energía positiva porque los animales no se enojan, solamente se enojan cuando les falta de comer. Exacto, o cuando se sienten agredidos. O se sienten mal. Fíjate que nosotros nos podemos dar cuenta, cuando un animal está bien, es porque tiene ganas de reproducirse. Sí. Y en el Zoológico Guadalajara, bueno, hemos tenido bastantes crías de muchas diferentes especies. Ahorita tenemos cuatro crías de jirafa. ¡Uh, qué padre! De todas las edades, todos los tamaños, está Cosmo, Moana, Ámbar y Chac, son las jirafas bebés que tenemos ahorita en el Zoológico Guadalajara, que están a la vista del visitante y que, bueno, pues todavía estamos en época de vacaciones. El último día de vacaciones, pues es este domingo, porque ya los chicos entran el 26 a clases, pero todavía tienen oportunidad de visitar el parque y de ver todas las atracciones que hay en el Zoológico, porque ahora no nada más nos interesa que la gente se divierta, aprenda, aprenda sobre los animales, sino que también vean el trabajo que realizan los veterinarios, biólogos y cuidadores para poder tener, como decíamos al principio, a los animales felices, a los animales sanos, a los animales longevos y se abre una ventana al trabajo de estas personas a través de Simba, que es el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal, por su sigla Simba, que también quedó padrísimo por el, este famoso personaje de las películas de Disney y que está, bueno, por ahí decían que es un hospital de las, un hospital de los mejores que queden en Guadalajara, que no puedo decir el nombre, pero de animales, porque tiene todo lo que se requiere para el cuidado y tratamiento de un animal con la más alta tecnología y lo más interesante, Ceci, es que tú puedes estar observando, mira, aquí estamos viendo una, una vitrina en donde están trabajando los médicos y veterinarios y, y perdón, veterinarios, biólogos y cuidadores, están trabajando con David, que es nuestro macho de león africano, le están dando una revisión, que los animales siempre tienen una revisión anual para ver cómo va su estado de salud y le tocó a David esta revisión, está en perfecto cuidado, pero lo más interesante es que tú lo ves, o sea, tú estás. Estás viendo. Imagínate ver cómo trabajan los veterinarios, cómo trabaja el laboratorio de análisis clínicos, cómo le sacan una radiografía, cómo preparan las más de, no sé, 150 dietas que hay para dar alimento a más de 6,000 animales que se abrigan en el sur. Y te crees mucho. La verdad. La verdad me siento muy curiosa. Dana, háganse cuenta, ella, su vida es el zoológico, y ya me imagino cuando armaron todo esto, pero es que todo esto está espectacular, Dana. La verdad que sí. Esto es algo diferente y sobre todo el privilegio que lo tenemos aquí. Exacto, ¿sabes qué? Único, como tú dices. El primer hospital veterinario más grande y moderno de todo Latinoamérica, bueno, dentro de un zoológico latinoamericano. Tenemos la oportunidad en esta ciudad de poder admirar y ver cómo se cuidan a los animales en un zoológico moderno y que gracias a que los visitantes van y aportan, dice nuestro director, el médico veterinario Luis Soto, que es la manera más divertida de ayudar a un animal. O sea, tú vas, pagas tu boleto de entrada al zoológico, pagas que la paleta, que esto, que lo otro, y con eso ya estás ayudando a conservar a todas las especies que están ahí en el zoológico Guadalajara, que desgraciadamente muchas de ellas están en peligro de extinción, pero también estamos haciendo, apoyando a otras instituciones que están trabajando con los animales en vida silvestre. Entonces, cada vez que vas, aportas a que esto suceda en el zoológico Guadalajara. Es que la entrada del zoológico, ahí sí no debemos de alegar ni decir por qué cuesta tanto, además es muy económica y estamos, sí, beneficiando totalmente todo el zoológico y sobre todo, sí, el modus vivendis de los animales. Así es. Que son hermosos, es que un animal es hermoso, cuando tienes una mascota en casa son hermosos también, o sea, ya es una compañía total. Y yo creo que tú llegas a tener algunos chiquiados, ¿verdad? Uy, sí. Ya me imagino. Sabes que el zoológico Guadalajara es como una pequeña arca de nueve. Ya me imagino. Porque muchos animales que están ahí ya no pueden estar o ya no están tan a gusto en vida silvestre porque hemos depredado su hábitat, porque los cazamos, porque los atrapamos y los zoológicos ahora son centros de preservación de la vida silvestre y debemos de sentirnos muy orgullosos que tenemos un zoológico como el zoológico Guadalajara y como tú lo mencionas, el zoológico Guadalajara es el único o muy poco zoológico en México que es autofinanciable. Lo que quiere decir es que no recibe ni dinero del gobierno, bueno, ni apoyo del gobierno, ni apoyo de la institución privada, todo es a través de los visitantes. Y esto está padrísimo porque puedes decir que el zoológico Guadalajara pues es de todos los tapatíos y de toda la gente. Pues vamos a disfrutar el zoológico Guadalajara y más que ahorita, ¿qué quieres? Ay, que las cortesías, que se las pases, señor productor, por favor, tiene cortesías aquí mi muñeca, tenemos cortesías para nuestro público, niños y adultos. Creemos paquetitos, ya sabes que esos paquetitos nos encantan, que son cinco paquetitos de dos adultos y dos niños para que vean el zoológico Guadalajara en familia, disfruten, aprendan y contribuyan a la conservación de las especies que se albergan en el zoológico y de muchas otras que están fuera. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso a Dana y al zoológico Guadalajara! Yo estoy enamorada del zoológico, me encanta. Los felicito de veras todo lo que están haciendo, Dana, porque es para el bien, el bien de la gente de Jalisco y pues del mundo entero, porque todo el mundo quiere venir aquí, has tenido mucha gente que te ha visitado y sobre todo con esta, también este gran hospital que tienen de la medicina del animal, el Centro Integral de Medicina Animal, padrísimo, qué bueno, los felicito. Muchas gracias. A tu director lo mando felicitar también. A todo el personal, porque ustedes se entregan al cien por ciento y una de las principales que se entrega es mi dama. Muchas gracias. Tiene años. Sí, ya, ya son varios años. ¿Cuántos años son? ¿30? Veintiocho. Ahí está. Veintiocho, ahí voy. Ahí voy a los 30. A los veintiocho nos conocimos. Sí, no, tenemos muchísimos. Y sabes que hasta Luis Soto se acuerda mucho de ti, tú sabes que me acompañaba también a las entrevistas. Y ahorita que le dije, ya me voy porque voy con Cecil. ¿Me lo saludas? Sí, claro que sí. Me dice, ay, sí, salúdamela, qué bueno que sigues yendo. Porque él también, siendo tan joven, pues le tocó todo esto, esta aventura que hace crecer el zoológico. Bien padre. Sí, sí, sí. Gracias, Ana, por todo. No, gracias a usted. Cuídate mucho, te queremos. Igualmente, y aquí están las cortesías. Vamos a regalarlas. Que empiecen a participar. Tenemos cortesías del zoológico Guadalajara. Gracias, Ana. Gracias a ti, Ceci.